El vídeo de hoy quiero que tomes consciencia de la importancia de educar a tu cachorro de la manera adecuada desde fases tempranas. Porque si no, vas a pasar un montón de tiempo limpiando accidentes, reparando cosas de tu casa, de tu jardín o incluso lidiando con un montón de comportamientos desagradables, tanto para ti como para el resto de la familia y por supuesto incluso para tu cachorro. Bueno, en el vídeo de hoy quiero ayudarte a que descubras cómo enfocar la educación de tu cachorro para que prácticamente no tengas que invertir tiempo extra y para que además te ayude a ahorrarte muchos dolores de cabeza, mucho estrés y mucho tiempo invertido intentando solucionar problemas de convivencia que pueden aparecer si no haces las cosas como voy a empezar a explicarte ahora. Vale, algo muy importante, has de aprender a configurar el medio ambiental, o sea el espacio donde vive tu perro, donde permanece más horas, para que actúe como un agente educativo que trabaja para ti. Ahora te voy a ir explicando esto para que lo entiendas, ¿vale? De esta manera tú prácticamente no vas a tener que hacer nada, va a ser el medio ambiente que va a estar educando a tu perro. ¿Esto suena bien, verdad? Pues bueno, pon atención porque en este vídeo te voy a explicar claves, te voy a dar claves muy importantes para que puedas conseguir esto. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo, coach y entrenador canino. Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos que te van a ayudar a educar a tu cachorro de una manera fácil, efectiva y respetuosa. Vale, te he hablado otras veces del tema de la estructura, de la previsibilidad. Esto lo vas a conseguir en gran medida a través de trabajar desde lo que nosotros llamamos la zona de referencia. La zona de referencia es un espacio seguro, es algo así como la habitación de tu perro, ¿vale? Y es un sitio donde has proyectado una alta emoción positiva para tu cachorro. Es algo así como que en esa zona suceden cosas muy importantes, muy importantes pero agradables, quería decir. De esta manera tu perro lo asocia como un espacio de descanso, un espacio de estimulación tranquila, un espacio donde redirige su energía a través de interaccionar con juguetes y con materiales adecuados que él puede morder, ¿vale? También es un espacio en el que le puedes dar de comer y es un espacio en el que además va a dormir. Le vas a tener ahí durmiendo muchas horas. Piensa una cosa, tu cachorro va a tener que dormir entre 16 y 18 horas. Esos son muchas horas, ¿verdad? ¿Por qué no le damos una estructura previsible como siempre te digo y lo ponemos a dormir, a pasar estas horas de descanso en el sitio adecuado, en su zona de referencia? Y además horas de actividad las podemos redirigir. No siempre vamos a tener que estar encima de nuestro cachorro jugando o enseñándole cosas, sino que hay veces que queremos que él aprenda ya a gestionar momentos de soledad o de independencia más que de soledad, ¿no? Tú estás haciendo una cosa, viendo la televisión, leyendo un libro, lo que sea, cocinando, y tu perro, tu cachorrito, está en su zona de referencia tranquilo, rollendo un hueso, por ejemplo, en vez de dando vueltas y corriendo por toda la casa, ¿vale? Entonces vamos a estructurar el día a día para que permanezca muchas horas en esa zona de referencia con una alta proyección emocional positiva, ¿de acuerdo? El punto uno que te acabo de explicar es clave. Si no, vas a tener un cachorro descontrolado, un bebé con uñas y dientes por toda la casa, haciendo cosas que no tiene que hacer, ¿vale? Desde la zona de referencia, desde estos momentos de calma, lo vas a conducir a su lavabo, a su sitio adecuado para hacer sus necesidades y le vas a dar esa estructura diaria previsible, ¿vale? Si lo haces así, vas a dejar de limpiar pipins constantemente. Esto está garantizado. Es un método probado, te estoy hablando de un método que cientos de alumnos ya han probado y que cuando entran en los programas de entreno, entran con muchísimos problemas. La mayoría se hace pipí por todos lados. Si lo ponen en práctica, enseguida reportan en uno o dos días. Tenemos un montón de comentarios de, oye, no me lo puedo creer. Mi perro ya, siguiendo esta estructura previsible que nos indicas, he conseguido no limpiar ningún pipí. Es un método probado. Cero pipís al día. Yo ahora mismo estoy recordando en la educación del último cachorro que tuve, limpie máximo tres pipís durante toda su etapa de cachorro, durante todos los meses. ¿Cuántos pipís limpias tú al día? Seguro que al día más de tres, ¿vale? Entonces, de verdad, hazme caso, te va a funcionar súper bien, ¿vale? Como ves, no es que tienes que invertir más tiempo en la educación de tu cachorro, no es así, no tienes que invertir más tiempo del que estás invirtiendo. De hecho, si lo haces bien, vas a invertir menos tiempo. Simplemente tienes que hacer las cosas de una manera diferente. Al final, ¿qué prefieres? ¿Hacerlo bien ahora? ¿Hacer bien las cosas sin esfuerzo? O tener que andar limpiando todo el día, pipís, casa oliendo mal, incluso comprar muebles, reparar cosas, pintar la casa, jardín, los aspersores, todas esas cosas que sabes que pasan, ¿no? También muchos alumnos no pueden tender la ropa en el jardín porque el perro se rompe la ropa, se empieza a jugar con ella. Pues bueno, haz las cosas bien, darle esa estructura previsible, vas a ver cómo te va a ayudar a evitar todos estos problemas que te he descrito. Vamos con el consejo número tres, para que puedas seguir avanzando dentro del programa Estructuras Previsibles. Antes, permíteme un breve inciso y es decirte que si quieres ampliar la información de este vídeo, necesitas ayuda o quieres acceder a un paso a paso mucho más detallado, puedes visitar mis programas de acompañamiento abajo en la descripción y en el contenido fijado, en la parte de arriba, te voy a dejar el link de contacto. Y si estás interesado en recibir ayuda de manera presencial y puedes desplazarte a mi escuela en Plachadaro, aquí en la provincia de Girona, en España, abajo en la descripción y en el comentario fijado, en la parte de arriba, también te voy a dejar link de contacto. Y ahora sí, seguimos. Fíjate que le vamos a aportar bastante previsibilidad a lo largo de los días, a lo largo de estos meses tan importantes, que tu perro tiene que estar muchas horas en casa, a lo mejor ya ha empezado a salir a la calle, pero da igual, vas a seguir con las estructuras previsibles. No quiere decir que tiene que ser cronometrado siempre como un robot, hacer todo a la misma hora, pero más o menos, más o menos parecido, ¿no? Esto le va a ayudar muchísimo. Piensa que es muy pequeñito. Toda la previsibilidad que le aportes le va a ayudar muchísimo, ¿vale? Fíjate, hemos dicho que duerme entre 16 y 18 horas, te quedan pues igual unas 6 horas en las que tu perro está despierto y en esas 6 horas deberías ser capaz de distribuirlas de tal manera que hagas, por ejemplo, las salidas al UVC, al lavabo provisional o ya a la calle, ¿vale? Él sabe, como que tiene esa previsibilidad, pues ya va a estar esperando, ¿vale? Ahora me toca salir a la calle a hacer mis necesidades o me llevan a mi lavabo provisional a hacer las necesidades, ¿no? ¿Verdad que tienes que interaccionar con él? ¿Quieres hacer cosas junto a él? Pues dos minutitos, por ejemplo, para enseñarle dentro de casa cómo utilizar la correa. Te he hablado en otros vídeos lo importantísimo que es un buen manejo de correa desde edades tempranas para prevenir problemas de comportamiento, reactividades, agresividades desde la correa, ¿vale? Luego, enséñale ya en casa a rechazar las cosas del suelo solo entrenando 2-3 minutos. O sea, un juego al final es que hagas las cosas diferentes. Seguro que estás jugando con tu perro en algunos momentos. Haz un juego un poquito lúdico. Son ejercicios súper sencillos pero que lo van a preparar para que luego salga a la calle de manera exitosa sin tirar de la correa, yendo bien de la correa rechazando las porquerías del suelo o gestionándolas de una manera satisfactoria para ti y para él, ¿vale? Todo esto te va a facilitar muchísimo, muchísimo la vida. Vas a poder estar mucho más relajado tanto tú como él. Entonces, para acabar, para finalizar el vídeo fíjate, estructuras previsibles a lo largo de todo el día más o menos que pasen cosas parecidas todos los días te va a ayudar muchísimo. Piensa que todo lo que hagas ahora después te va a ayudar a poder ser mucho menos flexible pero que él se porte mucho mejor. Sea un perro mucho más equilibrado, un perro con capacidad de regular sus impulsos, un perro con autocontrol, un perro mucho más preparado para afrontar las situaciones diarias que tiene que afrontar contigo a lo largo de su vida. Bueno, espero haberte ayudado. Recuerda suscribirte para recibir más contenido que te va a ayudar a educar a tu cachorro de manera efectiva y sin enfados. Nos vemos. ¡Chao! 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 ¡Chao!